Esta es la tercera parte de la serie virus y sus detalles. En este video veremos los 10 virus más mortales. Así que quédate como siempre para ver nuestras recomendaciones al final del video. Empezamos. Número 10. El VIH, más conocido como virus de inmunodeficiencia humana. Es uno de los más recientes, declarado oficialmente como tal en la década de los ochentas, que ya ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas en todo el mundo, desde su aparición. Este se contagia a través de los fluidos corporales, como la sangre, el semen, la leche materna, fluidos vaginales, entre otros. Número 9. El Dengue. Se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras. Estas contienen el virus que se transmite al ser humano. Este no se transmite de persona a persona. Es más común en las áreas tropicales y cálidas del mundo. Entre sus síntomas están la fiebre alta, el dolor de articulaciones, vómitos, dolor de cabeza y sartumida. Normalmente las personas se recuperan de una a dos semanas bajo tratamiento contra el malestar, como paracetamol y bastantes líquidos. Número 8. La Rabia. Infección producida por el virus del mismo nombre. Se transmite normalmente por perros infectados, al morder y dejar la saliva en el cuerpo del afectado. Se sabe que hay otros animales que también la pueden contagiar, como lo son los mapaches, murciélagos y zorros. Este virus viaja directamente de la herida al cerebro, causando inflamación y malestar, por lo cual se requiere de atención médica inmediata. Actualmente se tiene controlada gracias a la vacunación general en animales. Número 7. La Hepatitis C. Produce inflamación en el hígado, que puede causar daño fatal. Se contagia a través de la sangre contaminada por el virus, por medio de compartir agujas con sangre, accidentes con pinchazos de agujas contaminadas, ser tatuado o perforado con herramientas no esterilizadas, tener contacto con sangre contaminada en las heridas accidentalmente, al compartir artículos personales contaminados, como cepillos de dientes o máquinas de afectar, al tener relaciones sexuales con alguien infectado. Puede ser aguda o crónica. Número 6. Hepatitis B. Enfermedad que afecta principalmente al hígado, causándole inflamación. Causa en la persona problemas agudos llegando a ser su estado crónico. Si no se le diagnostica a tiempo y se sigue el tratamiento recomendado, puede causar la muerte del paciente. Sus factores de contagio son Al compartir agujas con personas infectadas, hacerse tatuajes con agujas no esterilizadas, pincharse con agujas contaminadas, compartir objetos personales como máquinas de afectar, cepillo de dientes, entre otros. Tener relaciones sexuales con personas enfermas. Mujeres embarazadas pueden transmitir al niño la enfermedad. Transfusiones de sangre sin los controles sanitarios necesarios. Número 5. Jantavirus. Este virus es transmitido por roedores infectados. Produce un tipo de fiebre hemorrágica, problemas renales y puede afectar los pulmones. Los humanos se pueden contagiar por respirar el aire contaminado por heces, por medio de mordeduras o por la saliva de los roedores, que pueden ser ratas o ratones de campo o silvestres, entre otros. Pero no se contagia de persona a persona. Número 4. Sarampión. Enfermedad exantemática. Bastante frecuente en niños, así como adultos, que produce incomodidad y manchas de color rojo en la piel. Otros de sus síntomas son el malestar general en el cuerpo, debilitamiento y fiebre. En casos de complicaciones, puede causar inflamación del cerebro, así como los pulmones. Por eso se recomienda visitar al médico lo antes posible, enseguida de tener los primeros síntomas. Este se contagia a través del aire, afectando primeramente al sistema respiratorio. Se puede contagiar de persona a persona por medio de la saliva. Número 3. Fiebre amarilla. Es un virus muy común en África y Latinoamérica, que se transmite por la picadura de un mosquito, causante de epidemias en el pasado. Se presume que apareció al ser transferido de primates a humanos en África, en el siglo XVI y llegó a América por el tráfico de esclavos. Su periodo de incubación va entre los 3 y los 7 días. Luego, si se recibe el tratamiento médico adecuado, no debe tardar más de dos semanas. Número 2. El rotavirus. Causa problemas de diarrea en niños de hasta 5 años, siendo el virus que causa infección de la gastroenteritis. Es del género de virus ARN, que se transmite por vía fecal o oral, objetos o manos sucias y también puede afectar el sistema respiratorio. Es importante tener medidas higiénicas necesarias en todo momento para evitar ser contagiados. Los síntomas más comunes son la diarrea, vómitos y malestar general. Se recomienda tomar bastantes líquidos. Y número 1. La influenza. Más conocida como gripe, producido por la influenza virus A o B, que son géneros de virus ARN. Puede afectar las vías respiratorias, nariz, bronquios, garganta y pulmones. En casos muy extremos, puede afectar también el cerebro y el corazón. Sus síntomas más comunes son la tos, la congestión nasal, dolor en articulaciones, lagrimeo, irritación ocular, enrojecimiento de la piel, congestión nasal, fiebre y escalofríos. En conclusión, estos son los 10 virus que más han afectado a la humanidad en los últimos 100 años, por lo cual, debemos tomar las medidas necesarias para evitar ser contagiados. Existen muchas variaciones de estos, ya que se ha detectado algunas mutaciones en los mismos, por lo que los médicos y los científicos trabajan actualmente para erradicarlos. Recordemos que nuestro bienestar depende solo de nosotros y proteger el medio ambiente para que tengamos un mejor planeta para vivir y para las generaciones venideras. Así termina nuestro tercer video de la serie. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, presionando también la campanita, para estar informado cada semana. Gracias por dar me gusta y compartir.